Traigo la chori, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pecs Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly Le pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile a que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichis, bichis, parando nalga y parando el chichi Baila bien bichis, bichis, tomando molly con una gu quitche Y ella bien bichis, bichis, bailando nalga y parando el chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las chorichorias Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorias Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño Pa' las rufianas viejo bribón Apa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con agua fichis Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Baila bien bichis, bichis Baila bien bichis, bichis ¡Suscríbete al canal!